Y el candidato presidencial de Nueva Alianza, Gabriel Cuadre, aseguró que sí tiene muchas diferencias marcadas con Enrique Peña Nieto. Dejó claro que no es parte de ninguna componerita, una alianza política, por decirlo así. Dijo que el PRI está rodeado de una fauna jurásica y no estaba hablando del Vester Gordillo. Esto lo dijo ante estudiantes de la Universidad de Monterrey. Cuadre dijo que no aceptó su candidatura para flanquear al candidato del PRI. Agregó que es terrible que Peña Nieto se proponga como un candidato de las reformas cuando su partido ha negado sistemáticamente hacer las reformas que este país necesita.